Mariano Santos Mateos Ingresó a la entonces Guardia Civil en 1875. Más tarde, con el inicio de la Guerra del Pacífico, el gobierno peruano dispuso a la creación de nuevos cuerpos militares, convocándose también para ello a la Guardia Civil. Mariano Santos Mateos se integró al Batallón de Guardias de Arequipa. Durante la Batalla de Tarapacá, el 29 de noviembre de 1879, su batallón integró la 3ª División del Ejército del Sur, mandada por el Coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Durante la batalla, en un acto de suprema valentía, el Guardia Civil Mariano Santos Mateos arrebató el estandarte del Batallón de Infantería II de Líneo, del Ejército chileno, que portaba el subteniente Telésforo Barahona. El arrojo de Mariano Santos Mateos dio a la victoria de nuestro ejército en Tarapacá una significación especial, tanto que el Coronel Bolognesi consignó en su parte de guerra este hecho, el cual también sería registrado en la Orden General del Ejército, reconociendo a Mariano Santos como el valiente de Tarapacá. Después de Tarapacá, el Ejército del Sur marchó a Arica, donde el 11 de enero de 1880, el contralmirante Lizardo Montero, jefe político y militar de los departamentos del Sur, reconoció también el acto heroico de Santos Mateos, ascendiendo al grado de inspector de guardias. El valiente de Tarapacá participó en la Batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, donde fue gravemente herido. A su regreso a la ciudad de Arequipa, y tras reponerse de las heridas sufridas, Mariano Santos Mateos fue homenajeado por el pueblo arequipeño el 24 de septiembre de 1880, otorgándosele una medalla de oro y un uniforme nuevo, adquirido por suscripción popular. Al culminar la guerra, el año de 1883, regresó a Lucre, su pueblo natal, donde contrajo matrimonio con doña Julia Herrera, llevando desde entonces una vida apacible, dedicado a la agricultura. Falleció el 7 de octubre del año 1900, a la edad de 50 años. Sus virtudes personales, su espíritu patriótico y su valerosa hazaña en Tarapacá han hecho de Santos Mateos un paradigma a seguir, promoviéndose un justo reconocimiento a su persona. Fue declarado héroe nacional bajo la ley número 23.316, de 6 de noviembre de 1981. Se le reconoció el grado de alférez de la Policía Nacional del Perú, mediante ley 27.018, del 22 de diciembre de 1998. Por ley 29.161, del 20 de diciembre del 2007, se le confirió el grado honorífico de Gran General de la Policía Nacional del Perú. ¡Viva el valiente de Tarapacá! Alférez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateos, Gran General de la Policía Nacional del Perú. ¡Viva el valiente de Tarapacá! 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 ¡Viva el valiente de Tarapacá!